Música Cumpliré la mañana de estas noches Con las drogas que deja el ventaval Yo mentía que ya no te iba a buscar Llueve sangre en tu voz Gritándote no hay miedo Cuando ese hombre golpea la puerta Lástima tu amor Enciéndete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Enciéndete en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Ay, paloma Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video